Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra creo de la temporada 20 y esta vez que no vi nos enfrentamos a Maiden bueno Iron Maiden, Maide y pues bueno esta vez me tocó el camino 5 amigos y pues me pusieron luchadores podría decirse que fáciles en esta primera parte porque pues como ustedes pudieron ver conseguí lo que es la primera misión de Corvus que es el golpe certero en esta pelea y me vino como perlas para darle al siguiente nodo que iba a ser un poco más complicado chavos entonces aquí mi misión solamente fue conseguir lo que es la primera carga de golpe certero para Corvus poder así ignorar lo que son las eludidas y los bloqueos automáticos y bueno ahora bien me tocaba darle a este mordo si se preguntan este nodo tienes que golpear al enemigo o sea noquearlo para que tú puedas hacer bastante daño como ya tengo golpe certero activo en el mordo pues ya no me elude cuando yo lo golpeo o cuando lo aturdo entonces es más fácil el mordo poder matarlo aquí porque los ganchos de los enemigos aquí son interrumpibles entonces no puedes interrumpir lo que es el gancho porque activan lo que es una ventaja de imparable en el momento que hacen gancho vieron entonces pues mi misión aquí es prácticamente conseguir el especial 2 tirárselo y se murió ese mordo sin ningún problema ya teníamos la misión de golpe certero y presten atención a esta pelea amigos esta pelea fue increíblemente mala de parte mía porque la verdad la cagué vean luego luego al inicio de la pelea tiré mi gancho sin querer ya ven que a los usuarios de Quake tiende a sucederles esto y pues si desgraciadamente era lento los golpes de la cucaracha pues al inicio en que todavía te está empezando a arrinconar pues tienden a ser un poco lentos y se puede llegar a complicar entonces eso fue algo que me afectó bastante y luego por el nodo local que me roba poder si yo tengo más poder que él entonces alcanzó a conseguir un poco más de una barra de poder entonces dije Pepe ok ya ni pedo tengo que tratar de que me utilice el especial 2 afortunadamente no me lo utilizó ningún especial entonces dije Pepe creo le queda poca vida sabes que es todo por el todo dejé de quakear y lo ataqué normalmente logré bajarlo a la cucaracha afortunadamente pude bajarlo sin pedos a pesar de todos los errores que cometí en esa pelea no morí y pues bueno luego curé de nuevo a Quake y órale vamos a darle a ese Dr. Doom que estaba en el subjefe del nodo 22 creo y pues sí este Dr. Doom realmente sí no me dio ningún problema si se preguntan quién es esta alianza esta alianza tiende a dar muy pocas bajas con todos los enemigos con los que se enfrentan no quiero causar polémica entonces no vamos a hablar mucho de eso solamente que pues sabíamos que iba a ser una guerra extremadamente difícil y dependía de nosotros si queríamos ganar esto quiere decir que nuestra meta era no morir para nada pero desgraciadamente amigos comenzamos muy mal esta guerra porque desgraciadamente mi compañero el boricua tenía problemas de conexión y justamente cuando estaba peleando contra un Blade en el camino 7 que era la primera sección se le fue su internet y creo que no tenía datos del pendejo y terminó dando una baja por desconexión entonces íbamos 1 a 0 después en el grupo 3 murieron contra el jefe no se lo pudieron bajar la primera íbamos 2 a 0 hasta que luego ya se empató la guerra luego el chiste para resumirles esta guerra amigos íbamos perdiendo durante toda la guerra durante toda la guerra el enemigo nos llevaba una baja o dos bajas no quiere decir que morimos un chingo de veces no sino que pues el enemigo como les mencioné pues murió muy pocas veces entonces ya después de haber matado a ese Dr. Doom me di cuenta que no tenía las maestrías suicidas activas y dije con razón se me está complicando todo amigos y dije no, 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 no tengo que activarlas entonces activé las maestrías suicidas lo más rápido que pude para que no se me caducara lo que era mi potenciador de invulnerabilidad y órale me tocaba darle a este Nick Fury en Mix Master afortunadamente como ya tenía golpe certero pues este Nick Fury iba a ser más fácil no iba a ser tan complicado como se puede llegar a complicar en este nodo desafortunadamente llegó a activar lo que es el imbloqueable y pues me lo dio porque todavía no tenía yo mis cargas de guja activas entonces una vez conseguí mi segundo especial le tiré de nuevo mi especial 2 para que se muriera y despertara el real Nick Fury y órale apenas conseguí mi super poder 2 se lo spameé no me tiró especial 1 él y órale es P2 back to back se murió ese Nick Fury no me dio ningún pedo lo pude controlar muy bien la pelea a pesar de no tener potenciadores de una barra de poder ya ven que no tengo ninguno de hecho ya me quedaban pocos potenciadores de invulnerabilidad también y en esta guerra me acabé todo ya ya solamente me quedaban potenciadores de regeneración voy a poder continuar peleando así pero esta guerra no me podía arriesgar a morir entonces por eso es que utilicé esos potenciadores por si acaso y contra el Nick Fury si me sirvió entonces en esta pelea contra el Taskmaster sinceramente pues era el aturdimiento invasor pero pues el Corvus ya tiene ya teniendo una misión es suficiente como para que pueda hacer destrozos la verdad y pues en esta pelea contra el Darkhawk se complicó un poco amigos porque el Darkhawk va a poder tener en esta pelea tiene poderes raudales infinito porque pues cuando yo activo ventajas él activa poderes raudales por el nodo local entonces yo trate de baitearlo lo más que pude para que me utilicara el especial 2 y vieron que bloqueé su último golpe del especial 2 para que me quitara yo lo que es el indestructible entonces aquí estuve a punto a punto de que me utilizara el especial 3 pero aún así los golpes fueron suficientes para que se muriera ese Darkhawk no fue necesario ni siquiera utilizar el especial y si se preguntan en este nodo por qué no utilicé a Corvus amigo pude haber conseguido la misión de mutantes pero no lo hice porque en este nodo se puede llegar a complicar esta pelea siempre tienes que terminarla lo más rápido que puedas y más si estás utilizando un luchador en el que a ti te van a golpear porque en este nodo a mí me hacía bueno el enemigo en este caso Domino cada vez que yo bloqueé algún ataque ella va a ganar poder porque así es como interactúa este nodo entonces utilicé a Quake porque Domino no es una luchadora defensiva no se ve beneficiado por el nodo global de obstinación entonces podemos utilizar a Quake ya saben el secreto nada más es iniciar con el gancho y vamos a poder anularle lo que es la anulación de precisión de habilidades la anulas con la conmoción yo sé que suena un poco brillado pero pues sí así es como funciona no me dio ningún problema esta Domino no quería arriesgar para nada y pues esta vez ya nos estábamos moviendo ya nos faltaba como hora y media en la guerra dos horas ahí lo dicen en el tiempo y mi compañero Tim casi se muere contra ese Mr. Sinister y la guerra iba 6 a 4 amigos nosotros ya íbamos arriba nosotros habíamos muerto 4 veces solamente y los de la alianza contraria habían muerto 6 veces pero ellos ya habían terminado y a nosotros todavía nos faltaban 25 nodos de los cuales 1 era un jefe y los otros 24 nodos restantes eran el medio del grupo 1 el medio del grupo 2 y lo que estábamos terminando de explorar en el grupo 1 de la parte derecha entonces este MODOK activé mi último potenciador de invulnerabilidad por si las moscas porque dependiendo de los tokens que vaya a activar el MODOK es el poder que él va inevitablemente conseguir por la forma en la que utilizas a Quake por eso es que de repente me vieron ustedes aquí en esta pelea que no estaba yo eludiendo porque si se fijan tenía la ventaja de eludir si yo eludo le doy poder entonces que es lo que hacía el método de parry parry y eludir parry y eludir para que pues no se active y pues afortunadamente no me dio ningún problema ese MODOK a pesar de que fue una pequeña un poquito más larga de lo normal pero la hicimos sin ningún problema y ahora si nos tocaba la última pelea contra este mini subjefe era Emma Frost en este nodo no puedo yo hacerle parry porque si no me va a aturdir y ese aturdimiento dura un milenio entonces tengo que tener cuidado de no activar destreza como vieron ahí se activó lo que es el indestructible y pues eludí el primer especial porque dije bueno voy a bloquear ataque no creo que tenga ningún pedo entonces prácticamente esta pelea nada más me la estoy llevando a puro golpe cada vez que yo tengo una apertura hacerle el golpe medio golpe débil y así me la voy llevando como los golpes de Corvus siempre son críticos siempre y cuando tengan las agujas perdón las agujas activas pues no me va a hacer ningún daño entonces aquí bloqueé el ataque porque dije no vamos a activarle lo que es la ventaja de indestructible ya se está muriendo me quedan nueve agujas todavía y dije vamos a hacerle un combo de cinco ya se va a morir ocho por ciento le hago el último golpe medio le hice más daño porque ya había entrado lo que es mi maestría de asesino y bueno amigos esta fue toda mi participación en esta guerra fue una guerra super 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 cerrada ignore mi gallito que les puedo decir chavos estuvimos a nada de perder dimos cinco bajas nosotros sinceramente desde el inicio de la guerra nos planeábamos no dar ninguna baja pero se cometieron muchos errores dos de las bajas fueron contra el jefe otra baja que tuvimos fue por desconexión y otras dos bajas fueron por tonterías de algunos compañeros que se equivocaron y tuvieron errores y ustedes saben que un error y te cuesta una muerte y te puede costar la guerra entera entonces pues al final logramos salir con la victoria pudimos vencer a esta alianza que fue muy complicada de principio a fin ustedes ya saben por qué no voy a hablar acerca de eso ya hicimos directo hace rato hablando un poco de ese tema para pues no para evitar todo este este mal rollo que se causa luego salimos con la victoria que es lo importante amigos pudimos vencer a Aero Maiden y creo creo que ahorita ya vamos a estar o no sé si ya estamos una victoria arriba de todas las alianzas no sé si eran los únicos invictos aparte de nosotros pero de todas maneras mantenemos el primer puesto amigos felicidades a todos los mvps de mi alianza en esta vez nos quedamos lo que es pues quedé en primer lugar hice bastantísimas peleas era una guerra importante entonces me tenía que dar bastantes peleas por supuesto para no asegurar menos equivocaciones en mi grupo felicidades al doctor E también y al Tomato que es nuestro actual líder de Kenobi muchas felicidades a nosotros tres y pues sí al final pudimos ganar amigos fue una guerra muy muy complicada como les dije de hecho si ven que tengo menos runas es porque pues activé tuve que comprar potenciador de seis horas para no arriesgar a pesar de que pude haberlo hecho sin potenciarme pero no me voy a arriesgar obviamente tenía que potenciarme y pues al final resultó salimos victoriosos una baja de diferencia fue suficiente como para llevarnos la victoria más suerte para la próxima a los de Iron Maiden y pues bueno amigos esto ha sido todo de mi parte espero les haya gustado el video ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y pues si más esto ha sido todo de mi parte amigo nos vemos en un siguiente video cuídense mucho bye